Y cuando sentí que me iba a poder cantar realmente nunca más, creo que ahí es mi solicitud del corazón realmente de vivir cada momento. La intención es con todo el cuerpo, la intención es a nivel celular, la intención es con tu alma, es con que uno se transforme en eso. La intención es con tu alma, es con que uno se transforme en eso. La intención es con tu alma, es con que uno se transforme en eso. La intención es con tu alma, es con que uno se transforme en eso. Yo puedo mirar a mi alma y puedo mirar a los ojos, a cada ser viviendo y sentir en la tierra el corazón. La intención es con tu alma, es con que uno se transforme en eso. La intención es con tu alma, es con que uno se transforme en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!